Hoy, desafortunadamente, tienen mucho poder y tienen mucha influencia. Entonces, hay una línea curatorial que tiene que ver con la parte histórica, con recoger documentos que han sobrevivido al tiempo, que han documentado, digamos, situaciones que han sucedido en... Sociales y políticas. Sociales y políticas. Por ejemplo, cuando se hizo una exposición muy importante sobre la violencia, entonces, pues, el curador le tocó meterse en todos los archivos y desglosar absolutamente todo para encontrar las obras que permitían como una lectura histórica sobre algo que ha sido una línea transversal en la historia de Colombia. Pero esa curadoría está más dirigida en un sentido histórico, o sea, que él tiene que entender, y igualmente es una visión que no es total, sino que la tiene que... Cuadra, como si fuera un contador. Pero la tiene que dirigir porque si no, pues, quedaría como una cosa... Todo no vale, o sea, hay que asegurarse hacia algún lado. Entonces, está ese tipo de curadoría. Hay otra curadoría... La tengo yo aquí planteado un segundo. Hay otro tipo de curadoría que es de posicionamiento. Esa es, digamos, como la línea dura de las curadorías. Porque es una idea, digamos, se construye a partir de una idea, de un tema que tiene que ver con el arte, con conceptos que se manejan en el arte. Y el curador tiene que ser muy incisivo y tratar de construir un guión con las obras de los artistas a partir de las ideas que él quiere, digamos, transmitir o reflejar. Entonces, son curadorías... Por un lado, son más sesgadas en el sentido de que son muy poco incluyentes, pero que son muy precisas con respecto a tratar de emitir un concepto o una idea o unos argumentos con respecto a algo, a la contemporaneidad, temas que están, pues, digamos, como situaciones que están sucediendo en la sociedad. Y la tercera, que creo que es más el espíritu de imagen regional y que ojalá, yo no creo que yo participe más adelante en las curadorías, pero ojalá que no se pierda eso, es que es una curadoría dinamizadora, o sea, está más dirigida a generar una dinámica en las regiones, incentivar a los artistas, ¿no? Porque hay artistas que se les dice, oiga, su obra está interesante, pero dele un poquito más, trabaje un año más. Por eso yo le decía a Carolina, si imagen regional se hiciera más continuamente, o sea, no unos tiempos tan alargados en el tiempo, cada cuatro años con una imagen regional, pues, ya la gente ya perdió el impulso hace rato. Si se hicieran con más continuidad esas dinámicas y los artistas, digamos, los curadores y artistas que participamos en ellas, que visitamos a los artistas, que los estamos motivando, los estamos guiando, ayudando, ellos nos preguntan mucho, ¿usted qué piensa? Porque uno dice qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, ese tipo de curadurías, digamos, como que fortalecen los procesos locales. Y ese es el valor que tiene imagen regional. Porque no es tanto calificativo o tratar de meterlo en un esquema muy contemporáneo, sino que deja un espacio más abierto para ver qué es lo que está sucediendo y cómo se está expresando la gente. El otro ejemplo que tenía para mostrarles. Él tiene un imaginario bastante crudo. Y el cuadernillo recoge la experiencia de él durante esas tres semanas, digamos, la residencia que hizo él viniendo de Pereira y estando tres, enfrentándose a un mundo costeño bastante particular, en Puerto Colombia. Me parece es... Lo que es lo que hay dentro del neocotraxismo, que es muy común en la costa, que no lo es tanto en el interior. Aquí ya se nos explicó. Como que es lo primero, o sea, cuando ves la obra, ¿qué es lo que te...? A mí me impacta primero que todo ver cómo el artista nos manifiesta que el modernismo, el consumismo y el hombre ha creado todo un espacio y al mismo tiempo lo ha destruido y el reflejo propiamente de cada uno de esos materiales. Es decir, que somos tan reflejados en cada uno porque tenemos el calzado, sea la forma que tenga, tenemos lo que nos provee algún bienestar, tenemos lo que nos da de pronto vida, que es el agua, que es la cerveza, o qué sé yo. Tenemos todos los elementos que necesitamos hoy en día y que hemos creado para poder sobrevivir en este mundo, pero también el amarillo con esa representación que tiene del oro en la zona como tal, como que contrasta con esta tubería donde la llave para mí es muy disiente en cuanto a que regula y mire a esta obra, o sea, una obra que es la acción de los emberacativos, de darle un valor simbólico al río, o sea, de resaltarlo no solamente como un elemento del paisaje que produce una serie de bienes y de riquezas, sino que para ellos el río es como si les cortaran lo esencial. Ellas, el grupo, el colectivo se apropian de algo que es de los emberacativos para construir una obra que ya recoge no solamente digamos como esa parte histórica de los emberacativos y su relación directa con el río sino que recogen la cultura de la región y la cultura la cultura Gracias por ver el video.